Como muestra de fe, amor y pasión por su patrono, cada año los pobladores de Santo Domingo se levantan temprano con mucha emoción para abordar el transporte que los llevará hasta Agua Agria y así iniciar la peregrinación de los 3 de agosto. Llegamos y lo primero que se escucha es la misa al patrono. Aquí los habitantes de Santo Domingo escuchan con mucha atención las palabras del párroco. Y le doy feliz, feliz día, fiesta, patronal de Santo Domingo, que lo tenemos aquí. Llevamos esta ruta, esta rodita, para un recuerdo, tenerle la casa. Y me siento contento que estamos aquí, muy contentos en la iglesia. Santo Domingo es el patrono de nuestro pueblo y venimos a dejarlo y a traerlo. Sí, y es la peregrinación más bonita. Le pido que el Señor, que Dios, Santo Dominguito y Guzmán, el Divino Niño y la Virgen de Guadalupe, me lo haya llegado con bien al lugar allá a Estados Unidos. Y por eso yo ha prometido las promesas de llegar hasta allá a dejarlo y el año pasado así lo hice y ha dicho que por eso hoy lo voy a cumplir de nuevo. Un año más estamos aquí reviviendo esa peregrinación 3 de agosto. Un mensaje para todos los pobladores y turistas que van a tener la oportunidad de verlo a través de imágenes. Hola, un saludo especial para todos los que nos miran a través de este medio. Este día 3 de agosto, Santo Domingo se viste de gala, de honor, en peregrinación a nuestro patrono. A todos nuestros hermanos que están lejos, decirles que en esta peregrinación siempre se les recuerda con nuestras oraciones, con nuestro corazón abierto, deseando que Santo Domingo les bendiga, bendiga sus hogares, su familia y esperamos que el próximo año se nos integren para hacer de esta procesión o esta peregrinación algo inolvidable y de gran éxito para Santo Domingo. Y damos por inicio esta peregrinación. Son 17 kilómetros que se recorren, no importa el cansancio, pero la fe y respeto a su patrono los hace seguir con el corazón. Esta tradición tiene mucho tiempo de existir, porque los de Santo Domingo fueron los fundadores de estos lugares. Entonces él siempre viene a estar desde como mayo, junio, viene a andar por estos cantoncitos y todos los lugares de Guadalupe recogiendo su limosnita para su fiesta. Y la verdad es muy bonito compartir con las personas en esta caminata, además que es saludable, es algo de que es una tradición de que viene desde hace muchos años, según yo sé. Pues venir a traer a nuestros santos patronos, verdad que como tradición y nosotros como católicos, la fe que tenemos, a veces lo hacemos con una devoción por alguna bendición que hemos recibido, sacrificio que uno hace también. Aparte que es súper bien venir a traer a nuestros santos patronos. Y luego pues esto nace a través de la hermandad, verdad, de las dos comunidades que de Santo Domingo van a poblar. Antes venían a trabajar a los cafetales, luego se quedan a vivir y desde ahí las familias de allá que habían venido a vivir van a las fiestas de Santo Domingo, llevan una imagen pequeña y así empezó. El padre Mauricio Merino le dio bastante realce a esta peregrinación, porque antes solamente los de aquí llegaban hasta allá y ahora de allá se viene a traer, verdad, por eso se llama la traída de Santo Domingo. Al filo de las doce del mediodía va llegando Santo Domingo de Guzmán al Cantón Molineros. Aquí lo esperaban con música y mucha alegría. En este sitio se tomaría un reposo para luego retomar la caminata. En las afueras del municipio de Verapaz se estaba terminando de arreglar la carroza de su patrono. Este sería el transporte dedicado a él. En el Cantón Talpetate, la carroza de la cofradía de la familia Cruz está esperando para incorporarse en esta peregrinación, igual que la cofradía de la familia Muñoz en Ixcanales. Son las que se unen en este caminar hasta el pueblo de Santo Domingo. Es como una tradición, verdad, que se hace siempre este día. Entonces, pues yo quería participar este día con toda mi familia. Los tamalitos y chocolate en la casa de Niña Rosa ya estaban listos para recibir a los peregrinos que acompañaron a la imagen de su patrono en esta caminata. Una promesa que viene de años de compartir y recibir la gracia y fe de Santo Domingo de Guzmán. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!